Los cuerpos de dos personas de sexo masculino fueron encontrados en el sector de la Yede Cristal, sector cercano a la zona minera en la parroquia de Buenos Aires, donde se realizan controles por minería ilegal. Así también fue capturado uno de los más buscados por violencia de género. Información entregada por Fuente Humana permitió a equipos especiales de la policía llegar hasta una zona de actividad minera conocida como la Yede Cristal, donde fueron botados los cuerpos de dos personas de sexo masculino. Estos habrían sido asesinados en un enfrentamiento entre grupos armados registrado el pasado 23 de junio. Se encontraba en una poza de agua, hubo información al respecto, se avanzó hasta el lugar y efectivamente se encontró a las dos personas. Elementos de élite de la policía acompañaron a los agentes de la DINASED para el levantamiento de los cadáveres, que no fueron identificados, los restos estaban en estado de descomposición. En primera instancia, aparentemente tenían orificios de bala. Los mismos que fueron levantados e inmediatamente trasladados hacia el Departamento Médico Legal en Ibarra. Así suman ya tres los cuerpos encontrados en zonas de influencia minera. Hasta el momento ninguno ha sido identificado, no se sabe si eran ecuatorianos o extranjeros. La policía no descartó y maneja la posibilidad de la existencia de más cadáveres, unos tal vez víctimas de alguna enfermedad, otros por accidente laboral y quién sabe por disputa de poder entre los grupos armados que supuestamente operaban en el sector. Y esos cuerpos no fueron entregados legalmente por las condiciones que vivían ahí arriba. Entonces no sabemos exactamente cuántos, pero presumimos que sí hay. Así también fue detenido el cuarto más buscado por violencia de género. Aparentemente estaba confundido entre los desalojados, pero fue sorprendido en uno de los retenes cuando intentaba salir de la zona donde los controles son rigurosos. Por delito sexual, por la violación de su hijastra de 12 años. Este control ubicado a la entrada de la parroquia de Buenos Aires es el más riguroso. Todos los que salen de la zona minera son revisados, tanto papeles como mochilas, además llevan un registro minucioso de quienes abandonan la zona. Con imágenes de Omar Flores y Andrés Castillo desde Buenos Aires, informó.